Carmelita 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 O mu tin pura Carmelita Ha wadomi Adomi te beso Carmelita O feto Ida Bonita dunia Ojal, ojal Calantoba Peladuku Carmelita Onyagam Nasa ne fura Te beso Ojal, ojal Calantoba Akfonak Bebe Carmelita Carmelita O hal ne adobe Ha wadomi Adomi te beso Carmelita O hal ne adobe Ha wadomi Adomi te beso Carmelita Carmelita O hal ne adobe Carmelita Carmelita How a cara Namora Carmelita Carmelita O mu tin pura Carmelita Ha wadomi Ha wadomi Carmelita O feto Ida Bonita dunia O hal ne adobe O hal ne adobe A wadomi A wadomi Carmelita O hal ne adobe A wadomi Adomi Te beso Carmelita O hal ne adobe A wadomi Adomi Te beso O hal ne adobe 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 O Еще O hal ne adobe O hal ne adobe O hal ne adobe